Cuando lo elogias, lo exaltas, le dices aleluya, amén, de verdad que nuestro Padre se maravilla de eso y Él se alegra tanto y dice mis hijos me están alabando, amén, por eso Él dice no me equivoqué, amén, al entregar mi vida por ellos, al enviar a mi Hijo unigénito, dice el Padre, amén, porque sabía que ese hombre que estaba a punto, amén, de morirse por su pecado, pues mira, envía a mi Hijo para que Él dé a su vida por ellos, amén, porque y a través de Él, a través de su Hijo, amén, nosotros hemos encontrado la salvación, la oportunidad, la esperanza, ¿cuántos dicen amén? Amén, entonces dile hoy, el tema de hoy es, si no me bendices, no te dejaré, amén, en otra versión dice, no te dejaré si no me bendices, amén, pero con esta versión no es al contrario, sino es, si no me bendices, no te dejaré, amén, si no me bendices, no te dejaré, repite conmigo, si no me bendices, no te dejaré, vamos, a ver, a ver, dile, si no me bendices, no te dejaré, escuchen, no habla de la bendición sola, material, amén, usted sabe que cuando uno recibe la imposición de manos, amén, recibe la bendición del Eterno, lo tienes todo, hablamos de esa bendición, amén, la bendición de nuestro Padre Yahweh, a su nombre, cuánto tiene la bendición de Él, que Él te extienda su mano, que Él levante su mano a tu favor, a favor de tu casa, a tu familia, es así, cuando usted ve a un predicador, amén, que es lo que pasa, o a su pastor, usted desea que su pastor suelte una palabra de bendición, ¿verdad? Muchos esperan eso, es como hoy día, estábamos en, bueno, ¿cómo lo llaman esto de la bebé? Su control, su control de un mes, bueno, por ahí, entonces, yo de repente veo de la ventana, ni de la, escucho ya cuando paso, pastor, pastor, dice, de la ventana, pastor, por favor, puede tomarse foto con nosotros, queremos una foto, ya, yo le baje, mi esposa sube al carro, le doy a la, a la dara sin ahí, amén, ya ellos para que estén más abrigaditos, porque hacía frío, eran cinco y tanto ya, casi seis, hasta que venga acá ya casi las siete, amén, y en eso, el otro joven dice, no, me dice, pastor, él ha estado esperando en la ventana, no sé qué tiempo ha estado, ahí ha estado parado en la ventana porque quería una foto con usted, del segundo piso dice que me esperaba, a ver, qué hora sale el pastor, por aquí va a pasar, por aquí va a pasar, y de un de repente salimos y hay, pastor, pastor, se da cuenta, entonces mira, se da cuenta, mira, hasta ellos esperan una bendición, o sea, para ellos es una bendición tomarse foto con el pastor, se da cuenta, amén, es una, es una alegría, es una bendición para ellos, entonces, más que esa foto que te suelta una palabra de bendición, pero es por eso nuestra asistencia en este lugar, nuestra permanencia en este lugar, nuestra fidelidad, cuando usted viene a este lugar en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la intercesión, en medio de un encuentro con su presencia, usted tiene que decirle, cuando ya usted sintió ese fuego, esa chispa, amén, ese gozo, usted tiene que decirle ahí, no te soltaré si no me bendices, porque yo quiero más allá de lo que estoy sintiendo ahora, ese gozo, usted está saltando, yo quiero más que eso, yo quiero tu bendición, yo quiero una experiencia más que de lo que estoy sintiendo hoy, a su nombre, alábale el eterno, iglesia, en estos días estamos por Génesis, amén, entonces vamos al libro de Génesis capítulo 32, seguimos en el 32, amén, Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante, en el pasado era cuando todavía no se multiplicaba la humanidad en la tierra, en el antiguo pacto, le era normal a los patriarcas, que mira, usted va a escuchar, va a ver, por eso es muy importante leer la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, luego recién de Génesis, ¿a dónde? a Malaquías, porque lo contrario, amén, puedes entrar en una confusión, pero ¿cómo leer la Biblia es una confusión? no es una confusión, se empieza a leer desde Mateo hasta Apocalipsis, para los principiantes, si hablamos del discipulado, empiezas a leer de Mateo hasta ¿dónde? hasta Apocalipsis, recién agarras, habiendo acabado hasta el libro de Revelación, que es Apocalipsis, recién empiezas desde Mateo hasta Malaquías, si no has leído el Nuevo Testamento, no lo toques el Antiguo, amén, disculpe, si no has leído, amén, así es, si no has leído el Nuevo Testamento, no lo toques el Antiguo, empieza de Génesis ¿hasta qué? hasta Malaquías, así es, mira, parece que no me entiendo, parece que me he trabado por ahí, disculpe, me ordeno, mira, así es, se empieza de Mateo hasta Apocalipsis, y de Génesis hasta Malaquías, una vez más, si no has leído lo que es el Nuevo Testamento, que empieza de Mateo hasta Apocalipsis, no lo toques el Antiguo todavía, amén, porque después van a estar, pero pastor, ¿por qué aquí mataban, agarraban espada? ¿por qué el profeta Elías quitó la cabeza de cuatrocientos y tantos profetas de Baal? ¿por qué hizo eso el profeta? Usted va a empezar a cuestionar así, ¿por qué derramaban sangre en el pasado, pastor? Entonces, para que no estés ahí, no, no, pues yo creo que esto está mal, y así no es, en la actualidad, claro que, a ver usted, hasta tocas a una mascota, amén, ¿qué es lo que pasa? Así, al aire libre, aún hasta por las redes, puedes publicar un video de esas, ¡pum!, te lo censuran, en rojo, hasta puedes perder tu canal, ¿se dan cuenta? Porque eso está, eso está prohibido, en el, en el Antiguo Pacto, sí, hermanos, los profetas del Eterno, sí, usted recuerda del reto que le hizo el profeta Elías a los profetas de Baal, amén, el Dios que responda por fuego, con fuego, eso sea el Elohim, al que se le va a adorar, al que se le va a exaltar, al que se le va a honrar, y entonces, sus diosesillos de, amén, de esos profetas de Baal, en ningún momento respondió con fuego, pero, el Eterno, ¿a quién servía? El profeta Elías, amén, sí, respondió su oración, y vino fuego, y fue consumido su sacrificio, hasta, no es que lo habían cavado alrededor de ese altar, de ese sacrificio, ¿y qué pasó? Lo echaron agua todavía, cántaros y cántaros de agua, hasta lo lamió, el fuego que descendió del cielo, lo lamió aún el agua que estaba emposada, y ahora, ¿qué tenían que hacer con los profetas de Baal? ¿Qué hizo el profeta Elías? Los quitó la cabeza, tremendo, y es bíblico, y está aquí en la palabra, por eso, alguno dice, hoy voy a leer esto, y alguno dice, pero pastor, los críticos por ahí, aún los nuevos que están aquí, por eso tienen que entender, póngase en pie, pueblo. Y mira lo que dice la palabra del Eterno. Génesis, capítulo 32, versículo 22 en adelante, ya casi nos vamos, amén. Y levantándose en la noche, tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y los hizo cruzar el desierto, amén, ¿de qué? De Jacob, gracias Padre Yago, aleluya, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, puedes sentarse, amén. Acá, ¿qué dice? Y levantándose en la noche, tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y los hizo cruzar el desierto de Jacob. ¿Cómo, cómo? De? Jaboc, disculpen, de Jacob, estaba diciendo, amén. Pero, mira, sepa, ¿a quién tomó Jacob? A sus dos mujeres y a sus dos siervas. ¿Se da cuenta? Pero, pastor, ¿por qué? Y todavía tuvo un encuentro con el, ¿con el qué? Con el ángel. Pastor, ¿cómo es eso? Hágame entender, ¿por qué Jacob tenía dos mujeres? Y ahora dicen, en la actualidad, los hermanos, para pastor, entonces yo también debo tener dos mujeres. Si Jacob tuvo. Esa es la pregunta, cuando, por eso le digo, cuando usted empieza del Antiguo Testamento, a leer la Biblia, ah, no, pero aquí hay mucho pecado. Como dice la palabra, amén, dice en Timoteo, que el hombre sea marido de una sola mujer. El que anhele el obispado tiene que ser marido de una sola mujer. Pero ahora aquí veo a Jacob con dos mujeres y sus criadas también. Y no solamente, ahora Jacob estuvo con qué? Con la criada de Raquel y con la criada de qué? Delea, se da cuenta, entonces, es que en el Antiguo Pacto esto era permitido. Si quieren discutirme más allá, discútenle al Eterno. Amén. En el Antiguo Pacto así era. Pero en el Nuevo Pacto ahora cambian las cosas. Amén. Es que se abusaba ya mucho, hermanos, se abusaba en el tiempo de la ley. Aún mira, usted puede ver a los reyes, puede ver a Salomón. Amén. Puede ver a David. Se da cuenta, entonces, solo hoy que estamos en el Nuevo Pacto, estamos en el tiempo de la gracia. Como dice la palabra, el que anhele el obispado, buena obra desea. Amén. Pero todavía en algunos países se practica esto. Amén. En algunos países, o hay algunas sectas, amén, que todavía dicen, no, el pastor o el líder de esa iglesia tiene que tener muchas mujeres. Y yo creo que eso no está bien. Claro, sí, es cierto, en mi persona, yo quedé viudo. No es que he tenido dos mujeres. Amén. Quedé viudo y al quedar viudo tenía que volver a casarme. Pues una hermana me decía, por ahí me decía una hermana, ahí se para y me dice, pero pastor, ¿por qué hiciste eso? Amén. ¿Por qué hiciste eso? Si Abraham le guardó luto. Ahí me dice, si Abraham le guardó luto a su esposa. Pues yo le digo, pero Abraham era ancianito, bien viejito era Abraham. Amén. Entonces, pues yo no soy anciano. Dice la palabra, lo dice el viudo, la viuda joven, ¿qué? Que se case. Entonces, pues, porque soy joven le digo, me casé. Pero, ¿qué del ruajacodesh, qué del Espíritu Santo? No es que cuando uno está sometido, ya que uno ha muerto a sus deseos, a sus pasiones, usted también debía haber muerto a sus pasiones. Pastor, es que mira, podemos cuestionar y cuestionar según la palabra. También tomando la palabra podemos confrontarle a la persona. No somos quién para discutirle a lo que el Eterno quiere hacer con la vida de su siervo. Como sigo delante de ustedes, para seguir delante de ustedes tenía que ser ejemplo. Amén. Pero, ¿qué ejemplo ha sido usted, Pastor, con las cosas que ha hecho? Yo le digo que de viudo. Amén. Y tampoco en mi imaginación, ni en mi mente, nunca, nunca por nunca, yo pensé en mí quedar viudo. Siempre lo resucitaba a su pastora. Siempre tratando de orar, llorando ahí de pecho, haciendo de todo, haciendo milagros. Amén. Pero el Eterno dijo que sea así. Hay muchos que en ese tiempo oraban por milagros. ¿Sabes lo que me decían? Primero, ora por tu esposa. Me decían. Mira cómo está tu esposa y tú dices que Yahshua sana, que Él es el sanador. A ver, órale a tu esposa, a ver que se sane. Así me decían. ¿Me da cuenta? Amén. Entonces, para la gente, usted sabe que para la gente nada es bueno. Solamente, Él quiere un corazón arrepentido. Si nos hemos equivocado o nos hemos fallado y le pedimos perdón a Él, Él está dispuesto. Él está con los brazos abiertos. Aquel que reconoce su falta, Él lo perdona. A su nombre. Por ahí veo a un pastor. Si le va a lavar, alábale de verdad, iglesia. Le está lavando como manchitas. Amén. Mira, le digo, veo un pastor que dice, les voy a revelar a 17 pastores que están mal, están errados. Es que mira los hombres, aunque usted diga que usted es uno de los verdaderos, pero quién sabe, por eso dice la palabra, el que dice estar firme, mira que no caiga. Amén. El que siente estar firme, mire que no caiga. Entonces, mira que tildamos de tal pastor hasta lo enumeramos por sus nombres y todavía lo sacamos así. Amén. Miren, tal y tal y tal y tal. Mire, estos 17 pastores se han dado, no sé, a la prosperidad y a no sé, tantas cosas. Pero si usted va según la palabra, en el pasado, en el pasado estos hombres, estos profetas, eran hombres prósperos. Ahí no hay aménes. ¿Qué pasó con ustedes? No los obligo. Después luego están, pastor, no pude venir al ayuno porque estaba trabajando para pagar mi deuda. Pastor, no pude culminar la vigilia hasta las seis de la mañana. Tenía que salir a las tres porque tenía que estar a las cinco en mi negocio porque tengo una deuda. ¿Sí o no? Hay muchos pastores, aún de acá de la iglesia, el buen pastor, que me han pedido permiso. Me han dicho, pastor, en una oportunidad uno de los pastores me dijo, pastor, durante estos meses, este año, pastor, ya acabo con mis cuentas, ya acabo con mi deuda, pastor. Apenas acaba el ayuno, yo me voy retirando, pastor. Por favor, entiéndame porque tengo que pagar las deudas. Amén. Que el Eterno te ayude a cancelar las deudas. Amén. De ahí ya me dijo, pastor, ya me faltan dos mesesitos, no sé unos cuantos meses, ya está cancelado. Y el otro día me dice, pastor, escuche, santo padre. El otro día me dice el pastor, pastor, me voy retirando ya, pastor, porque tengo que ir a trabajar. Pues yo a mí digo, pero este pastor ya canceló sus deudas y ahora dice que se va a ir a trabajar. ¿Se da cuenta? Entonces, mira, es así, aquellos que aún no hemos, o sea, nos hemos comprometido con él a trabajar al 100%. Nuestra vida, sí, al 100%, darle, vivir por fe. Amén. Es que no todos, anoto, no a todos el Eterno nos llama a vivir por fe. Amén. Ahí entregado a su obra. Yo me entrego a su obra al 100%, nivelando aquí. Ahora el Padre Yahweh me bendice con empresas. Yo digo, pero ¿cómo es esto? Amén. Y Él me hace entender y me dice, para este proyecto necesitas dinero. Necesitas mover mucho dinero. Entonces, si yo solo digo, no, Padre, sí voy a depender a los hermanos, le voy a decir, vean sus ofrendas, sus diezmos, porque estamos construyendo la casa. ¿Qué va a pasar? Amén. Los hermanos se van a asustar, van a decir, no, ¿qué? Pero ahora, mira, no es que a su pastor el Eterno le bendice con empresas y ahora todavía me entregan una mina de oro, otra mina de cobre y eso que todavía no lo he activado. Y ahora le saco, recién quiero culminar con este proyecto de aquí del monte, si así el Eterno lo permite. A veces es fácil decir, tildar a pastores, decir, mira, ese pastor de la prosperidad, mira, tiene dinero por acá, tiene avión privado, tiene su helicóptero, tiene mansiones y todo ello. Amén. Eso decían de mí, mira, que a su esposa actual le ha comprado, ¿qué? Una mansión. Era, era alquilado, hermano. Era alquilado. Y estábamos en el segundo piso. Y llego aquí en el monte y nos ven poniendo nuestro ladrillito, nuestra chocita. ¿Qué dirían, hermano, a esa gente que se dejó envenenar? Pero, ¿cómo es esto? ¿A quién lo creo? Si esto, estos pastores recién están haciendo, ni siquiera, y todavía por ahí nos decían, pero, pastor, veo que esa casa no tiene columnas. Le falta fierro, pastor. Veo que están haciendo con puro ladrillito. ¿Se da cuenta? Entonces, así es, así lo hemos hecho, así estamos viviendo. Como no tiene segundo piso, puede resistir algún movimiento de tierra. Amén. A su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, mira, si le va a lavar, alábale de verdad. Ahora lo sacamos. El hermano que nos dio esa mina, nos entregó, usted sabe, cuando yo también entregué el carro como primicia, diciendo el hermano, no, yo también entregué mi mina como primicia al pastor, para el ministerio, para la obra, diciendo. Entonces, el hermano me insiste, me dice, pastor, sácale una prueba y vas a ver. Y de verdad, me envía, por la agencia Shalom, me envía, en una cajita me envía la piedra de la roca ahí, de la entradita, ni siquiera de al fondo de la entradita. Lo llevamos a hacerle un ensayo, un estudio a esa piedra. ¿Sabes cuánto de, de, os tiene un nombre, de calidad y no sé qué, me dice, 19%. ¿Amén? No, no, a eso no se habla por quilates, me he olvidado, tiene un nombre. Entonces, el otro día lo comento, estando en Cajamarca, le digo, hermano, mira, me entregaron una mina y tiene, le sale 19%, pero ese es mucho. Ah, la ley es de 19%, la ley, así, lo llaman por ley, la ley es de 19% de ley. Pastor, esa es alta ley, me dices, esa es una alta ley de cobre, 19% de edad. No, hasta el ingeniero que lo llevó al estudio me dice, pastor, vamos allá, me dice. Pues, ¿por qué le digo, por qué se vuelve loco el ingeniero, digo yo, por qué se vuelve loco? Que, pastor, es una ley muy alta, me dice, 19%, no es ni siquiera 5%, con 5%, con 8%, con 10%, con 12%, esa gente está bendecida. Pero usted ni caso le hace, tiene 19% de ley. Yo le digo, es que, escuchen, mire, yo le digo, es que, eso no es mi interés, le digo, mi interés mío es aquí, el monte, nivelar, ver la casa de oración hecha, dejándole acomodadito todo esto, ya sabiendo cómo se va a explotar, que no se pare, que no se detenga la nivelación. ¿Amén? Acomodando todo eso, ya puedo ir a visitar la mina que me entregaron. Si no, no. Se da cuenta entonces, pero algunos dicen, ya critican, dicen, el pastor, mira, tiene plata, que va a tener plata, y no sé, tantas cosas. Pero es que, es que el proyecto, la obra, mira, me llaman tantas viudas. Si supiera, hermano, la gente que me llama, hoy día mismo, así me llaman, pastor. El otro día viene un varón, me dice, pastor, ¿usted cree que esto es justo? Mira, quiero contarles. ¿Cuál es el tema? No te dejaré. ¿Cuál es el tema? Si no me bendices, no te dejaré. A ver, ¿cuál es el tema? De verdad que estoy molesto con el enemigo, que lo tiene a muchos endeudado. Hoy me llegó la plata, rapidito, hermano, ¿usted qué cree, hermano? Y justo cuando estoy viniendo, en el carro me llaman, me dice, pastor, ¿y cuándo la cuentita? Yo le dije, voy a ver mi cuenta. Y hoy me llega la plata, y empiezo a sacar mi cuenta. A ver, a tal le debo 11. A mí me llegó como 6 mil, 6 mil y tantos, 6 mil 900. Eso solo de YouTube, de Facebook me llega seguro mañana, algo así. Pero pastor, ¿por qué lo revela? Te pueden robar, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Pero debo de la máquina, debo como cuánto? Como 11 mil. Entonces, le digo a mi esposa, vamos a darle dos mil y tantos. Y a esta cuenta, vamos a darle tanto. Y a esta cuenta, al ingeniero que le debo, 800, vamos a cancelarlo ya, porque el ingeniero me para escribiendo. Ya. Y de ahí le digo, amor, mira, ve. Solo tengo, hasta me he olvidado de sacar el diezmo. Con lo que me llega el otro, recién voy a sacar mi diezmo. Entonces, mira, amor, mira, me he quedado con doscientos y tantos. Me llega y se hace humo la plata así. Y pero un hermano viene, mira, un hermano viene y me dice, pastor, los colombianos, es que los colombianos trabajan con los peruanos. Me dice, pastor, me han prestado cuatro mil soles, pastor. Ya vengo un año, me dice. Para mí de verdad que esto no es justo, hermano, esto no cabe en mi cabeza. Con el veinte por ciento lo han prestado. A ver, voy a sacar la cuenta. Esto de verdad que no me cabe en la cabeza y estoy decepcionado de eso. Él paga, de los cuatro mil, paga ochocientos mensuales. Ochocientos por doce. Doce. Esto no está bien. Esto no cabe en mi mente, hermanos. De razón que los policías se lo están cargando a los colombianos. Al de esa gente del gota a gota. Así lo llaman. ¿Cómo? El gota a gota. Y si no le quieres pagar, no es que te amenaza. Amigos, hermanos, yo apoyo a gente pobre. Mira, me están escuchando los colombianos. No es que soy enemigo de ellos. Pero mira. Mira, he sacado mi cuenta y me he asustado. El hermano me dijo, he pagado ya un año. ¿Y sabes cuánto ha pagado ya el hermano? Solamente interés. En un año ha pagado nueve mil seiscientos. Ellos le prestaron solamente cuatro mil soles, hermano. Por eso el hermano, el hermano vino. Le voy a dar más o menos las características. Un gordito vino aquí. Estuvo sentado el día sábado en el ayuno. Porque si le doy el nombre, esto lo van a buscar. ¿Sabe? Mira. Vino ese hermano gordito. Y le dije a ese hermano. ¿Te recuerdas cuando estabas en la iglesia, el buen pastor? Señor, otro día me sentí triste, le dije. Cuando te vi con tu buzo y tu polo. No sé qué decía en tu polo. Y estás con tu polito andando. Yo te vi y me sentí muy triste. Y hoy me llegas con esta noticia que debes. Mira, he sacado mi cuenta. Cámaras en acción aquí. Nueve mil seiscientos. Seiscientos. Él solo se prestó cuatro mil. ¿Y sabe qué me dijo pastor? ¿Me puedes prestar cuatro mil, pastor? Yo no tenía. Yo hablando así, no quiero atarme. Pero lo voy a decir. No contaba con ese dinero. Le digo, mira, ¿sabes? Debo once mil y tantos. Debo allá también al colindante. Le debo cinco mil. Debo al ingeniero ochocientos. Debo a otra persona seis mil. Porque me facilitó una plata. Aparte de lo que debo, diez mil dólares a un hermano. ¿A ver? Sin contar eso. Entonces, mira, le digo. Si yo tuviera ahorita, te lo doy, hermano. Te lo doy, pastor, me dice. Y esa plata yo la saqué para mi cuñada. Ni siquiera saqué para mí. Y mi cuñada no me ha dado ni un sol. ¿Cómo? Le digo. ¿Cómo, hermano? No está bien. ¿Cómo no te va a dar ni un sol? Sí, pastores. Vengo pagando los, ¿cuánto? Intereses nomás. Y él dice que le ha dicho, mire, yo ya te cancelé. No, no me has cancelado. Es interés nomás que me estás dando. ¿Se da cuenta? No está bien. ¿Es justo eso? No es justo, ¿verdad? Yo también por eso digo, padre, bendíceme. Yo lo pago de todos. ¿Usted qué cree? ¿Que usted cree? Yo no le digo eso en oración a él. Algunos dicen, no, el pastor se está haciendo millonario. Los pastores se hacen millonarios. No, así hay pastores que ayudan a cuanta gente, hermanos. Los pastores ayudamos a mucha gente. Los ayudamos. Es que si usted se pone en mi lugar, usted diría, pastor, sí es cierto. Me vienen muchos, me tocan, me escriben, ayúdame pagar, ayúdame esto, esto, pastor. Y a los que cuento, algunos ya me dicen, pastor, por favor, aunque sea un granito, pues, pastor. Y veo mi cuenta allá. Dice la palabra, al que te pide, dale. ¿Qué hago? Un granito. Se lo mando sus 50, sus 30, sus 80. Y si le doy más, ¿qué es lo que pasa? Yo también debo. Pero si tuviera más, ¿qué pasaría? No le estaría, hermanos, ahí. No le estaría, pues, diciendo, no, otro día, que el Eterno te bendiga. Él proveerá. ¿A cuánto sí le he dicho? Voy a orar, que el Eterno te bendiga. Te abra puertas. Pastores, que ya me quieren matar, pastor. Quieren quemarme con todo mi casita de machimbrado. Quieren quemarme, pastor. Quieren echarme combustible y encenderme así, con toda mi familia. ¿Se da cuenta? Y si yo pregunto aquí, ¿hay alguien que debe así a los colombianos? Puede levantar su mano. Podemos ayudarlo hoy día. De verdad que es que no está bien, no está bien que usted venga pagando intereses un año, dos años. ¿Está bien eso, hermanos? ¿Está bien que a su hermano de esta iglesia usted le vea que debe a los colombianos y que esté pagando puro intereses nomás? ¿Está bien eso? ¿Hay alguien aquí que debe a los colombianos? Levante su manito. Levante su mano. A ver, a ver, aquí. A ver, ¿quién es? Por favor, levante su mano. No ha venido, me dicen que no ha venido hoy día. O de miedo no quieren levantar. Porque se está grabando, no quieren levantar. Bueno, me dicen que no debe a nadie felizmente, que le torno a los libres. ¿Amén? Es que es así entre hermanos, dice la palabra, en el pasado los apóstoles tenían las cosas en común. ¿Amén? Y si eso, escuche, mira, algunos pastores tienen razón al decir que tal pastor está amasando fortunas y fortunas y fortunas. Y pero tampoco por eso podemos juzgarlo y condenarlo. Decirle, esos son pastores que se van al infierno. No podemos decir eso. Estamos contristando a Ruah HaKodesh. Nosotros no somos quién para condenarlos a ellos. Si amasan fortunas es porque no conocen, no te conocen, no le conocen a usted que tiene, que el banco ya está encima de usted. Si le conociera, seguro ya lo hubiera hecho. No creo que ese pastor que está amasando fortunas, hay uno a su costado de su casa, que ya lo están embargando por solo un 100 mil dólares. Están embargándole, quitándole los hijos en la calle. No creo que el pastor llegue con su carro del año y entre a su casa. Ay, chico, pobrecitos. ¿Qué ha pasado? El banco nos está quitando. Ay, es por su pecado tan así. No creo que le diga eso. Si yo vería eso, estoy entrando con mi carro a mi casa, al costado de mi casa, lo están embargando, los niños, las cosas afuera, todos afuera. No. A ver, ¿qué pasó aquí? No, es que es por la deuda. Yo lo cancelo. Si tengo amasando ahí dinero, lo hago. Amén. Y usted también lo haría. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. De eso tenemos, tenemos que demostrar, iglesia, yo le digo, tenemos que demostrar que somos evangélicos verdaderos. Allá en provincia la gente espera que el cura le apoye. Allá en provincia esperan, allá en las provincias, en Ancash, Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos, espera que el cura y los catequistas todos le construyan su casita, le hagan barro y sus adobes y lo hagan su casa. ¿Cierto o no cierto? Pero nunca esperan de un evangélico nada. Porque los evangélicos, de verdad que es que por criticar, por no pedirle a él, estamos como estamos. Pero la palabra está llena de muchas bendiciones. Aquí está el secreto para hacer el oro, para hacer la plata. Estamos sentados en un banco de oro. Mira encima, donde usted hoy está sentado, aquí hay piedra, amén, y esa piedra los chancas, aquí hay tierra, a esa tierra los arandeas, hay plata. ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que, que pastor, ¿entonces qué, lo va a volar todo esto? No, allá tenemos para avanzar iglesia, no se preocupe, esto ya está construido, en nuestra casa, a su nombre. Lo que pasa es que algunos dicen, pastor, es que me falta capital, dicen, yo lo hago, me falta capital, lo haría. Pero que si lo haces, si el Eterno te bendice, que sea para bendecir también a los que necesitan. ¿Cuánto dicen amén? Sabiendo que tu hermano, lo están quitando la casa, sabiendo a que tu hermano, mira, lo están sacando, puro interés, no me está pagando. Usted puede estar juntando plata, puede estar ahorrando en el banco, sabiendo que tu hermano está así. ¿Usted lo estaría haciendo eso? Porque aún de las bendiciones que el Eterno te da, a nosotros como pastores, de las bendiciones que el Eterno nos da, y si estamos amasando fortunas, ahorrando dinero, ahorrando plata, el Eterno nos va a pedir cuenta a nosotros. A los pastores nos va a pedir cuenta. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Porque de él, de los ojos de él, nadie se esconde. ¿Para qué hacer dinero? Hace días acabamos de estar en el velorio de la pastora Eustaquia, una de las pioneras del monte, que a mí me enseñó a buscar el rostro del Eterno. Me inspiró su ministerio. Claro que yo vengo desde mis ancestros, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mis tíos son evangélicos, pioneros del Evangelio. Pero cuando llegué aquí, o sea, a la capital, estoy en el Perú, disculpe. Cuando llegué aquí a la ciudad, por los alizos, por Santana, por esa ruta, pro esa ruta, los olivos, ¿qué pasó? Me hicieron ver el cerro. Allá arriba hay un monte. La pastora partió. ¿Acaso se llevó su cerro? No se llevó. Ese cerro quedó. Así como le di el mensaje a su hijo, al pastor. Y lo que hicimos un en vivo. El en vivo está pues ahí pixeleado, todo horrible está el en vivo. Yo hubiera querido grabar así el video y soltarles en Full HD para que crean. Pero aunque sea así como está, lo están viendo la gente. ¿Por qué? Porque se le ha dado el mensaje, lo que es. Ese monte fue preparado ¿para qué? Ese monte fue ungido. Ese monte fue santificado para que busquemos el rostro del Eterno. A su nombre. Y aquí también se ha levantado este monte para que busquemos su rostro, tengamos un encuentro con él. A su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? La anciana, la pastora ha tenido hijos. Y cuando los hijos, no todos, es como decir hoy tengo a Débora y a Dara Sinaí. Y eso que mi esposa es joven, yo también soy joven, puedo tener más hijos. Y el día que me toque partir a mí y a mi esposa, ¿qué pasaría? No creo que Débora con su hermana Dara Sinaí estén ahí repartiéndose. No, para mí la mitad. Es que en las cosas del Eterno no hay eso. Eso, o sea, cuando fue santificado, separado, eso es del pueblo. Eso es del pueblo. Este lugar es del pueblo. Es del pueblo para que todos vengan y aquí busquemos todos el rostro del Eterno. Aquí no hay que, si el pastor John parte o la pastora Cintia parte, amén, ya los hijos se separan. No, eso no existe. Y que quede grabado. A su nombre. O Débora estaría haciendo eso. No, porque esto es de él. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en una oportunidad el pastor Elías cuando tuvo problemas abajo, ¿qué hizo? Me dijo, hasta la actualidad, mira, el terreno de la iglesia central está a mi nombre. ¿Por qué? Porque, no sé, el Eterno me ha dado ese corazón de no ver, de no codiciar que ese terreno, que si lo vendo, no. Y le dije, papá, pastor, le dije, cámbienlo, por favor, le digo, yo no puedo tener terrenos en mi nombre, lo único para poder hacer documentaciones. Eso también me causa problemitas, le digo, pónganle ya su nombre, le digo, cámbienlo yo a su nombre. En una oportunidad me dijeron, pero ¿por qué no le cambias al nombre de tal hermano? le dije. Me dije, me dice el pastor, no, no hijo, me dice, no puedo confiar. Si se lo pueden vender, se pueden adueñar, se da cuenta, entonces, sabe el Eterno. ¿En quién pueden confiar aún en las cosas, qué? Terrenales. Es como un anciano, me dijo, pastor, me dice, no es que me justifique, no es que me cree el hombre perfecto, el hombre íntegro. Yo creo que aquí también hay muchos íntegros de corazón porque conocen la palabra, a su nombre. Evangélicos genuinos que no se meten con las cosas del Eterno, a su nombre. Y sabe, un anciano también me dice, pastor, voy a sacar mi jubilación, amén, no sé, mi gratificación, mi fonavi, no sé qué. Yo le digo, anda, vaya con tu hijo o con tu hija, tu hijo todavía es policía, le digo, tu yerno es policía, no sé. Y, no, pastor, puede ser policía o lo que sea, pero es que no confío. Vamos, acompáñame, pastor, me dice. Y sacamos y ahí se lo entregué la plata, amén. Y luego me llaman, no es que les conté, no sé si lo conté, me dice, sus amigos de fonavi me llaman de la empresa UPA, que antes existía esa empresa UPA, de los, UPA se dice tontos, ¿no? En quechua, UPA es tonto, en mi quechua allá de Ancash, a un tontito por allá le dicen UPA, le dicen, ¿no? Entonces, bueno, me llaman, me dicen, soy de la empresa que fue UPA, vamos a recibir una tremenda gratificación, me dicen. Usted es su hijo, ¿no? Tengo su número. No, yo soy el pastor de una iglesia. ¿Cómo si él me dio tu número diciendo que él es mi hijo? Cualquier cosa lo llaman a él. Si yo fuera vivo, me haría pasar de su hijo y cobro, pues. ¿Pero qué hice? Le dije, no, yo soy el pastor de la iglesia. Él me llevó a hacer varias cobranzas, le ayudé a cobrar, pero voy a tratar de localizar a su hijo y te lo paso su número, le dije. Y de verdad, lo localicé, lo pasé el número de su hijo que está en Estados Unidos. Amén. Así han tratado de ver cuando se trataba de temas económicos. Amén. He tenido cuidado y lo seguiré teniendo cuidado. Amén. Cuando hay una buena administración, los fondos no se derrochan, no se votan por votar, sino lo que es de él se respeta. Amén. Y hay muchos que nos han sorprendido en plena construcción de este templo. ¿Qué pasaba? No es que nuestra cocina estaba, pero un desastre. Y por ahí me llegaba un sobre. ¿De cuánto? De tres mil, creo, o cinco mil. Esto es para la cocina. ¿Qué pasaba? El pastor le revelaba. Mira, hermanos, acá hay un sobre de tres mil, cinco mil para la cocina. Amén. Entonces el pueblo, a ver, gloria, al eterno. Ahora sí tenemos nuestra cocina, aunque sea machimbrado. Y feliz es el pueblo. Pero ¿qué tal? ¿Usted qué cree, hermano? El hermano. No había nombre. No había nombre. ¿De quién era el nombre? ¿Qué tal el pastor? Ahí asalariado, agarra la plata y dice, no, pero bueno. Alguien, tal vez de alguien de la calle, alguno que nos visitó de tiempo, ha echado este sobre diciendo para la cocina. Y que yo no lo revele al pueblo que tanta plata hay para la cocina, que yo me lo gasto en mis cosas por ahí. Yo supongo que fue un hermano que vino de afuera, pero ¿qué tal es uno de aquí mismo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo, cómo lo conocen al pastor? Y ¿dónde está la cocina? Nunca lo hizo. Como ladrón, asalariado. Hay muchos pastores que hemos quedado así. Nuestros propios miembros, las columnas de nuestra casa, nos han probado nuestra integridad, nuestra fidelidad, aún en el área financiera. ¿Y cómo hemos quedado los pastores? Mal. Es por esa razón, aunque nuestra iglesia en infraestructura nunca ha crecido. Siempre estamos en alquilado, o ¿cómo? O en 120 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque no somos fieles en esa área. Si queremos ver la mano del Eterno, queremos la bendición del Eterno, tenemos que ser fieles en esa área. Parece que ya pasamos muchos minutos, pero es necesario que lo lea la palabra. Amén, ya casi nos vamos. El versículo 23 en adelante. Y los tomó y los hizo cruzar el torrente e hizo cruzar todo lo que tenía. Y habiéndose Jacob quedado solo, un varón luchó con él hasta rayar el alba. El versículo 25, estamos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 22 en adelante. Amén. El versículo 25. Al ver que no había prevalecido sobre Jacob, tocó la coyuntura de su muslo y deslocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. El versículo 26. ¿Cuál es el tema? Si no me bendices, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Luego le dijo, déjame ir porque raya el alba. Amén. Pero Jacob respondió, si no me bendices, no te dejaré ir. Amén. Si no me bendices, no te dejaré ir. Porque esa palabra fue tan necesaria aún para este tiempo. Usted sabe que dice la palabra que también nunca se van a acabar los pobres. Siempre van a haber necesitados para que el Eterno nos pruebe, pruebe nuestro corazón, nuestro amor a su nombre. A ver qué hacemos con los necesitados, como le digo ahí abajo. Tengo yo mi banco ahí abajo. Tengo mi alcancilla. Porque cada vez que bajo, este varón, ¿qué hace? Dice, ya pastor, hoy día también los jóvenes se han visto, hoy día subo, estoy viniendo del colegio. Me dice, pastor. Ahí. Todo el cochinito sucio ahí, buscando en la basura ahí. Y le digo, ahí le estoy, le doy y le digo, repita conmigo, gracias a Yahshua. Y él dice, gracias a Yahshua. Ja, ja, dice todo bien. Y se alegra. Es que nunca ha escuchado ese nombre. Está hablando en hebreo. Amén. Y se goza porque nunca ha hablado ese nombre. Amén. Y mira, está loco, dice, oye, este pastor creo que está más loco que yo. ¿Qué me está haciendo hablar? Yahshua, dice. Amén. Así dirá, pues, porque siempre ha escuchado, amén, los apelativos del Eterno. Nunca por el nombre propio. Por eso veo que cuando le digo Yahshua, Yahshua, ja, 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 dice. Él dice, no, este pastor está volado, dice. No es que estoy volado, le estoy enseñando, amén, a hablar por el nombre propio del Eterno. A su nombre. Alábale a él. Una vez más, el versículo 26. Luego le dijo, déjame ir porque ya raye el alba. Pero Jacob respondió, si no me bendices, no te dejaré ir. Si no me bendices, no te dejaré ir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. Alábale al Eterno. Cárgale, hermano, por favor. Amén. Qué tremendo. Enseguida el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Amén. Mira, el ángel le pregunta, ¿cuál es? Enseguida el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Entonces el varón le dijo, ya no se llamará tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte ante un ángel. Amén. Y ante un varón. Y has prevalecido. Enseguida Jacob le preguntó, diciendo, dame a conocer tu nombre. Pero él le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y allí lo bendijo. Amén. Ahora Jacob le dice, lo responde, dice, yo me llamo Jacob. Pero ahora ya no será más tu nombre que Jacob, sino Israel. Pero ahora Jacob le pregunta al varón, le dice, ¿cuál es tu nombre? Amén. Y cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué pasó? Y allí lo bendijo. Entonces Jacob puso por nombre aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a un ángel cara a cara. Y he sido librado. Vi a un ángel. Vi al ángel cara a cara y he sido librado. ¿Cuál es el tema de hoy? Si no me bendices, no te dejaré. Si usted vino enfermo, si usted le puede decir hoy, si no me sanas Padre, no te dejaré. Seguiré de rodillas creyendo, orando hasta que me sanes. Yo también recuerdo estando arriba en el cerro, nueve días de ayuno, arriba en el monte. Y la muerte, veía que la muerte a los cinco días, mi corazón quería pararse, hermano. No sé cuántos han tenido experiencias así ayunando sin comer. Al quinto día quería pararse, mi corazón. ¿Qué pasa? Y yo recuerdo que yo empecé el ministerio, el pastorado con 28 años. Y justo tenía 28 años. Subí al ayuno cuando tenía 28 años, arriba al monte, al cerro. Y mi corazón quería pararse, 28 años latiendo, pero él quiere parar. Se detuvo por un momento. Yo sentía que mi corazón ya no bombeaba. Y ahí le dije, Padre, no tuve miedo, dije, no importa. No me muevo de este lugar si no tengo una experiencia contigo. Si muero así ayunando, muero. Pero no salgo de este ayuno si no me bendices. No salgo de este ayuno si no me empoderas. No salgo de este ayuno si no me entregas los dones, los ministerios. Salgo de este ayuno si me das para lo que yo subí. Y de verdad, hermano, en el quinto día el diablo quería robarme mi bendición. Quería que, ay, si me estoy muriendo, ya voy a bajar del monte. En mi quinto día. Pero el Eterno quería tenerme nueve días arriba en el cerro. Cumplí los nueve días, bajé bendecido, empoderado. Es por eso, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, todavía en su gracia estoy de pie. Para seguir glorificando, honrando su nombre. Para seguir siendo de inspiración y de bendición al pueblo, al mundo. Aquellos que han entendido la palabra. Ahora, dile gracias, Padre, por tu mensaje. Puede ponerse en pie, iglesia. Dile, si no me bendices, no te dejaré. Levante sus manitos, dile, si no me bendices, no te dejaré. Dile, hay muchos necesitados financieramente. Dile, hay muchos necesitados de un milagro. Te pido, Papá Yahweh, que me bendigas. Para orar por los enfermos. Dile, te pido, Padre Yahweh, que bendigas mi matrimonio. Que restaure mi matrimonio. Para restaurar los matrimonios que se están destruyendo. Vamos, reclámale. Dile, Papá. Bendiga mi casa. Para bendecir a cuantas casas, cuantos hogares, cuantas familias que te necesitan. Dile, no te dejaré. No les escucho. Si no me bendices. Si no me bendices, no te dejaré. Aquí estoy, Padre. Levanta tus manos. Dile, hoy recibo tu bendición. Tomo esta palabra. Para buscar tu rostro. Hasta que me bendigas. Tomo esta palabra. He recibido esta palabra. Este es un ejemplo. Esta es una bendición. Para mí. En mi vida personal. Para mi ministerio. Y repite este texto. Si no me bendices, no te dejaré. Gracias por este mensaje. Lo pondré por obra. Lo pondré por obra. Hasta recibir tu bendición. Gracias por tocarme. Gracias por sanarme. Gracias por bendecirme. Gracias por cancelar mis deudas. Gracias, Rúa Jacodesh. Aleluya. Lávale con las palmas a Él. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.